add the disarine buttons menor que img o build igual a 600 height igual a 400 src igual a achieving whether or a разр müsst barra barra www.expreso.com.pe barra mvp-content barra uploads barra 2018 barra 07 barra 6 punto guión alemania guión calor punto jpg signo de cierre de interrogación x 3 4 2 1 3 class igual a Attachment post. www.expreso.com. .p barra vvp guion content barra upload barra 2018 barra 07 barra 6 punto guion alemania guion calor punto jpg 600 w htps 2 puntos barra barra www.expreso.com punto p barra vvp guion content barra upload barra 2018 barra 07 barra 6 punto guion alemania guion calor guion 30 0 x 2 0 0 punto jpg 3 300 w sys es igual a max with 600 px 100 bau 600 px mayor que el calor extremo que azota alemania provocó el último martes una importante cancelación de vuelos debido a que se partió la pista del aeropuerto de hanover la novena estación de vuelos alemana por volumen de tráfico condicionó en total 41 vuelos dejando en tierra a miles de pasajeros en uno de los períodos pico de las vacaciones rápidamente comenzaron los trabajos de reacondicionamiento en la pista según anunciaron las autoridades el aeropuerto volverá a funcionar este miércoles desde las 6 de la mañana al igual que otros países de europa alemana sufre una ola de calor con temperaturas superiores al promedio y previstas en aumento para los próximos días con picos de hasta 38 grados para el viernes la ola de calor que afecta desde hace días a los países del norte de europa registró temperaturas sustancialmente por encima de la media sequías y un elevado riesgo de incendios temperaturas por encima de las habituales la portavoz de la organización meteorológica mundial o m m claire nullis dijo que los países escandinavos están alcanzando temperaturas hasta 10 grados por encima de las habituales en esta época del año sepa más de alemania maestros panaderos peruanos en festival internacional menor que i frame style igual a border non overflow hidden src igual a https 2 puntos barra barra www.facebook.com barra plugins barra post punto php signo de cierre de interrogación refi igual a https 2 puntos barra barra www.facebook.com barra diario punto expreso barra post barra 2095 430883843093 ≈y ≈ ≈ ≈ Gracias.